Terey Tere Panta Tuvo una vida y no me acuerdo El niño tenía un pantalón de rayas con sus cosas adentro Una escalera pa' subir y no he terminado de aprender a caminar sin agarrar ni a ti Y eso es lo que tengo, un millón de sueños Y antes de empezar a caminar voy a contarte Toma Dolores, Papá Miguel